Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que es o ha sido o está en el tema de la salida de Valverde del Real Madrid porque Francisco Romano también lo confirma, incluso un poco Valverde cuando terminó el partido después de marcar ese golazo le empezó un poco a preguntar la prensa, oye, había recibido ofertas que iba a pasar con él y su futuro en el Real Madrid al final dijo que sí, que bueno, que quiere estar en el Real Madrid y que quiere seguir, no, básicamente. Luego Francisco Romano confirmó que sí, que había ofertas grandes de la Premier, de algunos equipos, dos me parece que dijo no sé si dijo dos o tres, pero había dos mínimo, que eran interesantes, pero al final el jugador lo rechazó porque quería quedarse en el Real Madrid y no tener esa salida del Real Madrid, a menos por ahora porque la vida da muchas vueltas y quién sabe si en unos años todo cambia, pero por ahora me gusta me encanta que Valverde sí gane el Real Madrid, es un jugador importante y lo va a seguir siendo durante toda la temporada, ha empezado bastante bien, ojalá pueda seguir con este ritmo más o menos de forma regular sería muy muy bueno para nosotros, así que oye, me alegro que haya rechazado ofertas y que siga aquí, pues cuanto más mejor.